Ante el contexto de protesta que atraviesa el país por la aprobación o no del plan fiscal, el Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR realizó una encuesta durante el 18 y 19 de septiembre para conocer la percepción ciudadana de entorno a esta coyuntura social y política. La encuesta realizó 723 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años y tiene un nivel de confianza del 95%. El estudio reveló que el 52% de los encuestados apoya el movimiento de huelga, un 26% lo desaprueba y un 21% no tiene una posición definida. A pesar de que existe apoyo al movimiento social, se desaprueban los métodos empleados, el 72% está en contra de los bloqueos y el 78% desaprueba la suspensión de clases en escuelas y colegios. Por ejemplo, el bloqueo, la suspensión de servicios médicos, la suspensión de servicios educativos y el obstaculizar la distribución de combustible son las cuatro medidas que reciben más rechazo en la población. Por ejemplo, suspender servicios médicos es rechazado por el 93% de la población. La única medida que es aprobada por la población es la realización de marchas. La encuesta reveló que los costarricenses están conscientes del problema fiscal del país. El 81% de las personas entrevistadas ha escuchado hablar de la crisis fiscal y puede emitir un criterio al respecto. Sí, aquí es importante que no se desprestigie el sentir popular pensando que es que la gente no está informada. En realidad el 85% de las personas creen que la crisis fiscal es muy grave y por lo menos la mitad de ellos la pueden explicar de manera técnica, de forma correcta. De manera que hay una conciencia de la gravedad de la crisis y hay una comprensión de cuál es la situación frente a la que estamos. En una escala de 1 a 10 se evalúa a los actores del conflicto. El presidente Carlos Alvarado y el dirigente sindical Albino Vargas reciben una calificación muy baja de 4.3. La nota más alta se la otorgan a la Fuerza Pública con un 6.9 y a las universidades públicas con un 6.8. Pero, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, recibe una calificación de 3.9. Es la figura con la persona con más baja calificación. La mayor parte de los encuestados aprueba una salida negociada al conflicto y que no se retire el proyecto fiscal de la corriente legislativa. El 65% prefiere pausar el trámite legislativo y renegociar, el 21% lo rechazaría y el 14% lo aprobaría. El principal medio para informarse es la televisión con un 62%, seguido de las redes sociales con un 16%.